Hola, vamos a desarrollar lo siguiente, vamos a desarrollar un módulo que se va a llamar BIM MRP, esto no va a depender para nada con el módulo de producción, sino que va a ser lo siguiente, por ejemplo, vamos a partir de la solicitud de materiales que ya tenemos en BIM, esta solicitud de materiales, si un producto tiene marcado que se puede fabricar en BIM, que esto es un campo nuevo que hay que agregar, hay que crear de forma automática con un botón generar maestro de producción, hay que generar el maestro de producción, que cosa es el maestro de producción, el maestro de producción es un listado de todos los productos que pueden ser fabricados que tengan marcado este check, entonces dentro de las líneas de cada de estos productos va a haber un botón que se llama producir, cuando tú desproducir a este, por ejemplo, a esta línea se te va a crear una orden de fabricación, esto es una de fabricación también, no de producción, sino una orden de fabricación, digamos, del módulo de BIM, vale, con los siguientes estados, draft produciendo y hecho, aquí va a tener tu, el nombre que tienes que poner una secuencia, al igual que acá hay una secuencia también, el producto a fabricar, que serían dos elementos de tipo V, el centro de producción, que esto es un modelo que hay que crear, que se llama centro de producción BIM, vale, aquí estaría los centros de producción, entonces acá voy a tener la cantidad de material consumido, que esta material sería producto cantidad, donde el empleado va a ir colocando, por ejemplo, varias a 0, 12, y va a ir colocando producto cantidad, producto cantidad en una pestaña, y después a la derecha, ahí va a estar las horas consumidas, donde el empleado va a poner, va a buscarse él, por ejemplo, y va a poner la cantidad de horas consumidas, por ejemplo, 33 horas, Juan, 32 horas, entiendo, así por defecto, cuando agregues una línea, automáticamente le puedes proponer, si quiere, el empleado que está trabajando, vale, asociado al usuario, entonces, eso me va a generar un costo de material, un costo de empleado, vale, otros costos, en este caso lo dejo pendiente por ahora, y esto va a sumar el coste de producción, cuando yo confirmo, es decir, cuando yo finalizo mi orden de fabricación, que va a tener estos tres estados, es decir, podría estar produciendo, podría estar hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente, de los materiales, voy a hacer una salida de material, vale, para qué, para poder consumir estos materiales que están acá, ok, y esa salida de material, como es para BIM, me hace falta que le coloque el proyecto asociado, que eso lo traemos de la solicitud, traemos el proyecto asociado, para yo poder, que eso automáticamente me coste, vale, esa es la importancia, entonces, hacemos la salida de materiales, que supuestamente estos materiales deben tener costo, porque vienen de compra, después registramos las asistencias, ¿por qué? porque si yo tengo acá la cantidad empleado ahora, yo puedo generar un registro, un registro en attendance, en asistencia de Odu, vale, y como tengo el costo de obra del empleado, también le puedo poner el costo de obra, vale, por tanto, aquí están los costes, y esto que está acá, es la entrada de material, ¿qué vamos a hacer acá? vamos a dar una entrada de material, vale, ya una vez finalizado la fabricación, producto a este, por ejemplo, dos elementos, eso hay que darle entrada, ok, ahora, importante, el valor, disculpame, el coste de cada uno de estos productos va a ser igual a la suma de las horas consumidas y los materiales consumidos, así va a tener el coste de este material, vale, eso es lo, eso es importante, vale, bueno, ah, otros costos, voy a aprovechar aquí y ponerlo ahora, agregar otro campo que se llama otros costos, que un poco, que un poco sería esto que está acá, vale, así sería, ok, bien, eso es todo.